¿Estás bien? Ah, cariño, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Qué estabas haciendo ahí? Fui a explorar y volví Y pues, sentí tan cálido el ambiente El sonido del agua Mi gato ahí dentro Y me quise relajar ¿Qué tal te fue en tu exploración? Bien ¿Algo nuevo que encontraste? No mucho Bueno, ayer Agares vino a hablar conmigo, de hecho ¿Ah, sí? ¿Qué te dijo? Eh, cosas Son cosas entre él y yo supongo que no puedo divulgar Pero... Bueno, fue un poco más amable que de costumbre Agares y sus misterios, vaya Supongo Hasta el final, yo creo Pero bueno Sí ¿Y qué venías haciendo? ¿Qué pasó? Pues... Estaba hablando con... Las... Hola Es tu hermano, ¿no? Hola, Sombra Vaya Vaya Qué educada Supongo Sí, bueno Creo que todos estamos igual Yo y mis hermanos No, ¿por qué? Pues... Me va a doler a mí Supongo que... Hoy debo de irme ¿A dónde? A mi mundo Espiritual Pero... Pero este es tu mundo Tú perteneces aquí Sí, bueno Tengo que volver a... A mi plano Espera que... Te irás al mundo espiritual A convivir con las demás almas Y ya Ya no puedes estar aquí ¿Pasó algo? La diosa ¿Fue mi culpa? ¿Es por lo nuestro? No, no No es tu culpa No es tu culpa ¿Tu rostro? Lo nuestro Tú y yo Supongo que... No sé si esté bien ¿Sabes? No, no es tu culpa Es simplemente... Todos nos vamos a ir Tanto yo Como mis hermanos Y Agares Y... No sé Me hubiera encantado quedarme más tiempo La verdad Y... Ni siquiera... Me quiero ir Pero... Pero ni siquiera... Ni siquiera tuvimos más pantas musiquitas Ni nada Ni siquiera... Sí Bueno, no sé cómo le íbamos a hacer Pero ni siquiera nos casamos Esa lo sé, la verdad Y me duele bastante Pero... No sé... Si hubiera una forma de quedarme O... Tú venir con nosotros Yo creo que la tomaría Pero... No sabría qué hacer Y hay una... Y hay una... Me huele el cuello No... No... Algares puede llevar mi alma con ustedes Sí, pero ahorita no lo vas a hacer Yo no quiero... Yo no quiero estar sin ti Quiero irme contigo Quiero quedarme contigo Yo tampoco quiero estar sin ti La verdad No... No sé No me imagino... Estar lejos... De ti No te vayas Yo tampoco me quiero ir Pero... Tengo que hacer Y... Bueno... La verdad es que ni sé que vaya yo por eso Algares dijo Última misión como arma Y solamente dijo eso Pero ustedes también tienen derecho a ser felices Son felices aquí, ¿no? Sí La verdad es que sí No me imagino tan poca sombra que... Ayer se casó ¿Sí pudo? Sí Entonces tú y yo podemos Si podemos Y la verdad es que sí quisiera No me imagino... Mi vida sin ti No ahora Ya lo he perdido todo Y ahora tú eres mi todo Y no quiero perderte Tampoco... Tampoco quiero irme Quiero estar a tu lado La verdad es que... Bueno... No... No me pensaría yo sola en ese mundo Bueno, tendría a mis hermanos Pero... No te tendría a ti Yo tampoco te tendría a ti en este mundo Lo cual... No tiene sentido, ¿sabes? No tengo a nadie Tampoco Solo... Te tengo a ti Séme que... Seguro que te llevaría conmigo Pero... No sé si sea posible, la verdad Podemos intentarlo Ya te lo dije Yo estuve en el mundo espiritual He sido un alma Por más de de haber Evidentemente tengo que estar muerto, pero... No tiene sentido una vida si no es contigo Podría... Intentarlo Pero... Ese sale mal Y... Ya no estás aquí más Al menos lo estaríamos intentando Y si algo he aprendido En esta vida en la anterior Es que hay que intentarlo De una forma u otra Tal vez sí Podríamos intentar Podríamos intentar eso, pero... Cualquier cosa... Pues... Intentaría que volvieras Descargo Soleman No te podría acabar En mi mundo tal vez Encontraría la forma de... Traspasar todo Y acabar contigo Sí sé que las almas... No pueden hacer muchas cosas Sé que están ligadas al plan Estad Del espíritu, pero... No lo sé, ¿sabes? Debe haber una forma La diosa tal vez La diosa tal vez me pueda ayudar No lo sé Es un último favor La diosa Yo iré a otro mundo Y no me importaría destruirlo Con tal de poder estar contigo Podríamos decirle la diosa Pero complicado Ya que no tiene un cuerpo humano ya Oh Y Agares no puede hacer nada Pues... Podría preguntarle Podría... Decirle Si es que se puede o no Claro Que te quede claro Sea como sea Si es la última vez Que te estoy viendo Voy a encontrar la manera De ir a buscarte Te lo juro Me voy a encontrar La forma de... Volver a ti Porque... No soportaría... Verte lejos Y yo... No quiero tenerte lejos No quiero ni imaginarlo De verdad lo quiero Quiero... Quiero... Quiero que esta vez Si funcione Quiero que esta vez Quiero que esta vez No haya algo que me lo impida Estoy en otro mundo Y... Y quiero aprovechar Esta vida que tengo Porque en esta vida Te tengo a ti De verdad Tampoco se como expresarme Pero mi seguridad Me dice que voy a encontrarte Aunque deba atravesar todo Aunque tenga que romper Todas las reglas Porque eso es lo que tu me enseñaste a mi Está bien romper las reglas Sí Porque está bien Está bien que hagamos eso alguna vez Sé que Ágares Y tal vez los demás Te traten mal por eso Antes lo hacían Cuando te decían traidora Pero creo que... Claro que... Creo que solamente eres tú Quien se atrevería a tantas cosas Creo que solamente... Creo que no hay nadie como tú En este mundo En cualquier existencia No hay nadie como tú, Flor Nunca va a haber nadie como tú Y es por eso que no quiero que acabe Y es por eso que te voy a encontrar De una forma u otra La verdad es que... Tampoco sé cómo expresar Siendo sincera Podría ser de todo Para que estemos juntos Y... Llegar una forma Con gusto Un gusto la tomaría Si es que la... Y la verdad conociéndote Yo te lo he dicho muchas y mil veces Tienes un gran corazón Y puro Eres... Llegar Y muy amable Y atento La verdad no sé Eso es lo que me gusta de ti Te amo, Flor Te amo a ti Muchísimo No importa dónde y cuándo Ni cuantas reglas o borreras Tengo que conocer Llegaré y te encontraré Y en la vida que sea Solo espérame Y va a funcionar Te lo juro Mi corazón Dejará de batir Pero mi alma jamás Dejará de vibrar por ti Te voy a esperar el tiempo Que sea necesario Para que Estemos juntos Solo es cuestión de tiempo Estoy completamente seguro Estoy tranquila Que Lo más raro es que ni sé No sé cuánto tiempo pasa No será mucho Te lo aseguro 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 Te juro que te encontraré Ya verás, ¿sí? Está bien Yo te voy a esperar ¿Ok? No te voy a esperar mucho tiempo Te lo aseguro Nos vemos No quiero ver cómo te vas No, no quiero, de verdad No sabes que ni siquiera yo estoy lista para ese momento Esa fue la primera flor que recogí cuando llegué a este mundo No sé si ustedes pueden llevarse algo al suyo Pero Es lo último que quisiera dar La voy a llevar siempre conmigo Si fue el caso de que No pudieras venir con nosotros Yo también quisiera dejarte Creo que Bueno Es algo Esas las te dan a las personas que me importan Y tú eres una de ellas Porque sabes que me importas demasiado Ok Es un fragmento Es un dije Vas Tiene una Tiene una luz interna muy bonita Me imagino que salgas acá a verme en lo espiritual No, vas Sí Es una parte de mí Porque Siempre voy a estar contigo y protegiéndote Y también voy a estar en tu corazón Yo tengo esto Yo tengo esto De hace mucho Lo llevaba en mi pecho Y Sé que Te acompañará también Y te recordará a mí cuando me extrañes Porque ahora que yo tengo esto Esto me va a recordar a ti Cada día Pero cada día no van a ser más que horas en las que cuente cada segundo El tiempo que me falta para volver contigo Porque eso voy a hacer De una forma u otra No te preocupes Yo también voy a encontrar la forma para que Para que te pueda encontrar No, no quiero No quiero ver cómo te vas No No podría Otra vez Perderlo todo Frente a mis ojos Un poco Yo tampoco quiero ir No No sé Este mundo me ha Hecho Comprender varias cosas Quisiera estar a tu lado Y no huirme Te amo, Serena Y te voy a encontrar Cuídate mucho y Y sigue cuidando de tus hermanos como lo haces Porque no hay nadie como tú También cuídate mucho Te amo Te amo demasiado Cuídate Te amo Adiós Adiós Hasta luego Chau